bienvenidos un nuevo video más para el canal recruiter cash como siempre activos con las informaciones sobre trading sobre cripto monedas y lo que está tendencia en internet con las estafas con las plataformas primeramente quiero saludar los querida comunidad espero se encuentren bien hoy estoy muy emocionado tienen que desde hace dos meses aproximadamente venimos crean venimos subiendo lo que viene siendo este canal de blog ya casi 700 suscriptores me siento muy contento porque bueno hemos venido haciendo contenido que ha ayudado a muchísimas personas especialmente este vídeo que ya tiene casi 10.000 visualizaciones y miren yo quiero que ustedes pasen por acá vean este vídeo he visto bueno muchísimas gracias personas que se han visto afectadas se han visto estafada por manuel hernández excelente vídeo informativo paisanos saludos de ecuador saludos a todos los suscriptores y a todas las personas que nos están comentando en este vídeo que bueno esto no paran de comentar no paran de no para de tener visualizaciones este vídeo donde desenmascaramos a esta señorita llamada manuela hernández yo de verdad que debo decir mis respetos para las damas primeramente pero bueno lamentablemente estamos viendo una ola de estafa dentro de lo que facebook dentro de lo que instagram con el tema de los anuncios yo desde acá los invito a que usted antes de invertir en alguna plataforma enviarle dinero a alguien así sea una persona conocida porque bueno esta persona conocida nos puede suceder que nos estafa investiguemos primero no no eso no nos cuesta nada cuestión de un minuto agarrar y meterse en youtube y escribir fulano de tal es confiable fulano de tal vídeo para ver qué es lo que está sucediendo y así muchas personas han llegado a no cometer el error de caer en esta estafa de manuel hernández yo creo que incluso bueno sería excelentísimo sacarle una película en netflix o una miniserie en netflix porque de verdad que esto está como el estafador de tinder muy parecido si ustedes si nosotros vamos al canal de ella vamos a conseguir miren fajo de dinero vídeos de ella personas que me imagino que les paga para poder hacerle publicidad bueno ahorita que estoy hablando estoy abriendo el telegram de escritorio bueno no se ve pero hay algo bastante curioso hay algo bastante que me gusta fíjense que esta señorita tiene aproximadamente aunque hay más canales yo creo que este el canal principal tiene 14 mil 884 suscriptores pero miren esto fue hace una hora y sólo 100 personas fueron los que lo vieron eso quiere decir que no hay interés en este grupo esto me alegra muchísimo porque si nosotros empezamos a subir esto lo que tiene este alegra que todo se ve aquí si nosotros empezamos a subir a subir a subir vamos a ver que mira esto fue el 12 de septiembre hace dos días 500 personas lo vieron para dos días si vamos a seguir subiendo vamos a ver por aquí por el 11 de septiembre mira tenemos 800 visualizaciones si seguimos subiendo vamos a ver que 839 700 737 792 900 yo creo que hasta mil pero estamos hablando del 9 de septiembre y vean hoy ya no hay interés esto me contenta muchísimo porque ya no hay personas llegando tanto al canal no sé si es que ha creado un canal nuevo pero yo creo que éste ya está súper reportadísimo ya nosotros lo hemos reportado en telegram lo hemos reportado aquí en el canal de youtube yo me siento muy contento porque siento que el trabajo que hemos venido realizando así no ha sido en vano muchas personas han primero investigado y lo felicito que han podido investigar antes de invertir con estos estafadores mostrando una vida de rico en restaurante bajo de dinero utilizando personas allí quizás de repente para para hacer una fachada miren aquí está yo ustedes se acuerdan de la transferencia de del banco nacional 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 de crédito yo lo invito vayan vayan aquí está el vídeo pasen por acá lo vean aquí hicimos una investigación a fondo y bueno de aquí en adelante hemos conseguido a lo largo del camino una cantidad de estafas sobre julia sánchez que también está muy muy viral en telegram sirve en versiones acabamos de hacer un short hablando de daniela reyes también aquí tenemos contenido hablando de esto y bueno hemos puesto el canal de crédito el blog a la orden con todos estos temas de de estas etapas yo los invito estamos haciéndolo de acá el canal principal se suscriban aquí el canal de crédito el cash y también se suscriban en el canal de blog donde estamos con muchísima muy muy pero muy buena información donde usted va a poder aprender a cómo operan estas personas a cómo trabajan y bueno también en mi canal en el canal de crédito el cash va a conocer también un poco de lo que son las criptomonedas el trading las plataformas los euros la web 13 bueno muchísima información acá que la dejo a disposición de ustedes hoy me siento muy contento como siempre si le ha gustado este vídeo por favor una manito arriba no olviden suscribirse activar la campanita notificaciones para que youtube les avise cuando esté colocando nuevo contenido el canal y ustedes así no se pierdan de nada yo creo que ha sido todo por ahora chicos nos vemos en un próximo vídeo